hola hola chicas y chicos nuevamente con las recetas de lucía el día de hoy les voy a indicar cómo lavar los cascarones de huevo para hacer el polvito ese para hacer el calcio miren calcio natural miren que se tiene mucho calcio lo vamos a hacer así les voy a indicar cómo se lo lavan a las cascarones de huevo miren yo los arreglos porque así tengo un tanto así miren un poquito de éstos lo voy a lavar primero un agüita así vamos a necesitar agüita agüita fría ahí le vamos a poner un momento y acá tengo el agüita caliente agua hervida está bien caliente los vamos lavando aquí así bien lavaditos que esto hay que lavarlos bien y de ahí ya que esté bien lavadito lo vamos a hacer a moler en molido en lo que ustedes tengan en la licuadora o bueno yo como ustedes saben yo lo molo en una piedrita miren yo así los lavo bien a las cortezas de huevo o cáscaras de huevo como ustedes le llaman miren así están yo tengo de todos los de todos aquí ahora les voy a poner en el agua caliente miren así se lava bien lavadito y esto está listo ya que esté sequito lo vamos a secar y está listo miren y lo vamos a poner en el agua caliente si se lava los cascarones de huevo primerito yo lo pongo en agua fría hasta que se como los guardos se secan entonces ahí se remojan un poquito y es muy bueno estos ya están en el agua caliente miren está bien caliente la agüita y ahí si los ponemos a secar miren como quedan bien lavaditos y limpiecitos y ya que está ahí lo ponemos a secar a todito todito y de ahí lo molemos lo que ustedes quieren ver esta es agua caliente miren está bien caliente y le voy a poner otro poquito más y así se lo lavo aquí va bien lavadito primero lo paso por agua fría remojándolo un poquito y luego en agua caliente y nos queda el polvito ya molido bien bien limpiecito todo sin ninguna ninguna bacteria miren y así lo lavo aquí miren yo siempre punto de todo y todos los días junto a los tropezitas la paga un cascaro de huevo como sea miren y así queda miren miren bien lavadito esta vez si ven así se lava chicas y chicos ahí se los dejo esta para que ustedes también hagan en sus casas y lo laven bien lavadito y de ahí luego ya lo ponemos a secar miren lo sacamos del agua caliente lo ponemos en algún cernidor en algo y de ahí si lo secamos miren ya ahí secadito y lo ponemos miren está bien lavadito ya con agua caliente miren para que no tenga ninguna bacteria así que miren ahí se los dejo chicas y chicos miren y de este sale un buen calcio natural es muy bueno para los huesos miren chicas y chicos es muy facilito de hacer solo tienen que guardar los cascaroncitos y luego este lavarlos bien y de ahí se los muele con lo que ustedes tengan la bolina la licuadora lo que sea así que saluditos chicas y chicas ahí se los dejo como lo hago y